Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, señores y señores, yo estoy bien contento porque hoy vamos a descubrir un pueblo hermoso, un pueblo lindo que se llama Comerío y está con nosotros su alcalde, José Santiago, nuestro alcalde. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, buenas noches para ti, gracias por la invitación y saludo a la gran audiencia que tiene. Te felicito, exitoso el programa. Alcalde, y vino acompañado hoy de Juan José, hijo, representante de la Cámara. Saludos, Alex, saludo para ti y para toda la gente del Distrito 28 que tengo el honor de representar y a doña Luz de Comerío que es fiel fanática suya y sé que nos está viendo con mis gemelitos allá en su casa. Eso es. Muchacho, alcalde, representante, yo lo que quiero es con esta sección que la gente que esté ahora mismo en Aguadilla diga, qué lindo, qué cosas que no sabía que hay en Comerío y vamos con la familia el weekend que viene para Comerío, qué podemos ver y qué podemos encontrar y qué el pueblo de Comerío le puede ofrecer a todo el pueblo de Puerto Rico porque a veces nos vamos a viajar y gastamos un montón de dinero y no sabemos las preciosidades que tienen nuestros pueblos y por eso esta sección. Mira, visitar a Comerío es descubrir naturaleza, es descubrir paisaje, verdor, es descubrir un pueblo que atesora la cultura, los valores y las tradiciones, es descubrir un pueblo que vive en comunidad, que cuánta falta nos hace eso en el país. Es ese Puerto Rico que mucha gente añora, como que hemos ido perdiendo, en Comerío lo van a encontrar. Vamos a empezar a verlo. Primera foto, vamos a verlo, alcalde, usted me dice. Ahí está la Casa de la Cultura, eso es en el mismo corazón del centro urbano, tú te llegas allí y allí están los restos de un cacique indígena expuesto allí. Comerío tiene el nombre por el cacique que nos dio el nombre, el cacique Comerío. Así que también hay mucha historia sobre el tabaco, sobre el hecho de que Comerío fue el pueblo que le ofreció energía eléctrica en el comienzo a Puerto Rico. Toda la zona metropolitana de Puerto Rico se iluminaba y van a ver ustedes en una foto más adelante con la planta hidroeléctrica de Comerío. Así que es un paisaje hermoso que tienen que verlo. Una vez llegas allí a la Casa de la Cultura, abordas La Trovadora. Eso me encanta. Cuénteme, representante. Mira, pues esa va a cada una de nuestras comunidades al Chinchorreo, el famoso Chinchorreo que se lleva a cabo en nuestros pueblos de la montaña, pero con música típica, con música de pueblo que le gusta a nuestra gente. Puede llamar al municipio, se coordina una ruta que ya está debidamente coordinada con la oficina de turismo y se pasa muy bien. O sea, alcalde, que el municipio tiene Chinchorreras para que la gente que vaya a visitarlo. Eso es así. Eso está espectacular. Me encanta. Oye, van clases graduandas, van familias completas a celebrar diferentes grupos de diferentes pueblos y los llevamos a saborear entonces lo que llamamos allá las tetitas de cielo. Claro. Que por ahí hay una foto por ahí que más adelante también van a ver. Vamos a probar la sabrosa carne ahumada que se come allá en el barrio Doña Elena de Comerío. Dejantre. Pero camino a Comerío, tienes que detenerte en el mirador de la represa del Salto. Allí está la barranca que se come muy bien, pero vas a ver un paisaje único, único en Puerto Rico. Lo he visto, sí, lo he visto. La represa del Salto de Comerío, que es un lugar que tiene que estar en esas fotos que tú vas a llevar de recuerdo. Vamos a ver la próxima foto, alcalde, representante. Ah, bueno. El festival, los festivales en Comerío son únicos. Ya en Puerto Rico no importa donde yo vaya. Cubando, alcalde, es el festival de los trovadores de su pueblo. El festival de trovadores, el festival jíbaro comerieño, se celebra para conmemorar el aniversario del pueblo en el 20 de junio. Pero también lo celebramos allá en la Loma del Tamarindo, lo celebramos en Navidad. Hacemos el festival, el concurso nacional de la trova y lo hacemos ahí, en esa plaza pública hermosa que tú ves. Brutal. En esa foto. Esa es la iglesia, alcalde. Esa es la parroquia Santo Cristo de la Salud. Y a ella le llamamos la plaza de la trova. Porque, como te decía, es una aportación que nosotros hacemos defendiendo la cultura y ese arte tan lindo de la improvisación en décima. Alex, y lo bonito es que en esa plaza, en el festival jíbaro comerieño, se ven niños. De nuestra escuela de la trova de comerieño y de la escuela de bellas artes. Así que es importante ver cómo se inculcan esos valores y la traición. Y sobre todo la identidad del ser puertorriqueño en nuestra juventud y en nuestra niña y en comerieño. Ahí estás viendo ahora la salsera. Tenemos la trovadora y la salsera. Hay opciones, hay opciones. O sea que esas guaguas son del municipio y la gente que quiera ir a la excursional, llaman al municipio. Nos llaman a la oficina de cultura y turismo y desde ahí se coordina, se separa la guagua a la fecha. Y en ese caso, la guagua salsera, es porque nosotros somos también cuna de muchos salseros. Entre ellos, Papo Cocote y su montuno. Y ahí va música de salsa puertorriqueña por todo el recorrido. Alex, 875-2300. ¿Ese es el número? 875-2300. ¿Ese es el número? 875-2300. 0, 0. Para la chinchorrera, para la salsera. Así es. Esa es una buena idea. Y las ideas buenas, cuando las demás personas lo ven, lo pueden hacer lo mismo para todos los municipios. Eso está súper, me encanta. Claro. Vamos a seguir. Tengo por ahí. Ah, bueno, ahí tienes el mirador. Mira, qué presosidad. Ahí está el mirador. Es la plazoleta que te vas a encontrar. Claro. Los fines de semana van a haber artesanos, ¿verdad? Vendiendo sus productos en el área. Y al mismo tiempo puedes hacer una foto impresionante de lo que, como te decía, tiene historia. En ese lugar se producía la energía mediante el sistema hidroeléctrico para iluminar toda la zona metropolitana a principios del siglo pasado. Esa es la represa. Esa es la represa. Eso fue una foto de un día de una crecida del río. Por eso el color. Pero es impresionante la caída del agua allí. Las fotos que se van a tomar van a ser únicas. Así que tienen que ir a comerío. Fíjate que comerío es la combinación perfecta entre el turismo y la naturaleza. Ahí uno va, se tira la foto, pero al mismo tiempo va a la barranca, a restaurar la barranca que está al lado del mirador. Y también se disfruta de las delicias que lleven. Mira, Carlos, exactamente por eso es que yo los traigo aquí. Porque uno coge una excursión allá en una islita, que es tan bonita, obviamente, y paga 80 dólares para que lo lleven a ver algo y no se ve tan hermoso como lo que tenemos gratis aquí en Puerto Rico. Eso es así. Totalmente gratis el recorrido. Seguimos, vamos a seguir. Ahí están las tetitas. Ahí están. Las tetitas de cielo. De la niña cielo que nos está viendo, nos está viendo. Nos está viendo, un saludo para allá. A mí me gustan de fresa, voy para allá. ¿Dónde está ubicada ella? En el mismo corazón del centro urbano. Era el antiguo parque de bombas y ahora lo convertimos en un lugar donde ella produce las tetitas y las ofrece al público que nos visita, que nos visita de muchísimos sabores, todas exquisitas. Perfecto, seguimos. Esos son los famosos wichis. Si iba a comerío y no come un wichis, no fue a comerío. ¿Un wichis? Un wichis. ¿Qué es el wichis? Alcalde, explíquenle lo que es el wichis. Alcalde, ¿qué es un wichis? La pasas por ahí y lo echas a freír. Alcalde, yo no sabía desde el wichis. El wichis. Para ir a pedir el wichis. Nosotros lo utilizamos como desayuno, con café en la mañana, sabroso. Tienen que ir por allá. Alcalde. Delicioso. Primero que todo, los quiero felicitar. Están haciendo un excelente trabajo. Como diría, está bien bonito. Es un sitio hermoso. ¿Dónde se pueden comunicar las personas si quieren ir a su municipio, a la oficina de turismo? ¿Qué tienen que hacer? Mira, tenemos la página en las redes sociales, pero también el teléfono del municipio es el 875-3445. Y la página del municipio en Facebook, Municipio Autónomo de Comerío. Y ahí vas a encontrar toda la información para que hagan contacto y de verdad que descubran que hay otro Puerto Rico que es posible. Y lo vivimos en Comerío. No hay centros comerciales, no hay semáforos, no hay avenidas, no hay esa contaminación de la ciudad. Y por tanto, vas a encontrar vida en comunidad, verdor, paisaje, limpieza y gente afable, cariñosa. Alcalde, yo pasé por el puente y todavía está la letra del... Ah, tienes que ir a cantar el himno. Yo canté el himno y yo dije, a ver si me da y lo canté. Explíqueme ahí rapidito cómo es. Eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. Hay un viaducto que tiene varios kilómetros de distancia ese puente. Y nosotros colocamos cada estrofa del himno de Comerío en cada uno de los postres que hay allí. Y entonces, si vienes de regreso, está cada una de las estrofas de la Borinqueña. Así que en el paseo en la Guagua Chinchorrera, vas primero cantando el himno de Comerío y regresas cantando la Borinqueña. Me encantó. Oye, Alex, todo esto se escucha bonito, pero va a ser mejor si llevamos el programa ya a Comerío. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, estamos juntos. Muy bien, alcalde, un placer haber estado con ustedes, representante Comerío. Señora, señor, el próximo weekend, ¿para dónde vamos? A Chinchorreal, vamos para Comerío. Gracias, alcalde. Gracias, Juan José. Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Qué lindo, está Comerío. Alcalde, los felicito, representante. Dale.